Ven, Espíritu Santo, ven, haz tu oración en mí. Ven, Espíritu Santo, yo no sé orar, yo confío en ti. Ven, Espíritu Santo, ven, haz tu oración en mí. Ven, Espíritu Santo, yo no sé orar, yo confío en ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. También, ser fieles al Señor, con todo nuestro ser, necesitamos madurar en la racionalidad, madurar en la afectividad, madurar en nuestra corporeidad. Entonces, vamos a dar atención a la parte de la afectividad. El poder que tienen los afectos en el ser humano es muy grande. La doctora de Siena, Santa Catalina, decía, así como los pies llevan el cuerpo, los afectos llevan el alma. Y decir llevan el alma es llevar la vida. Las grandes decisiones las tomamos siempre por algún tipo de amor. En mi caso personal, cuando me preguntan, usted, ¿por qué se hizo sacerdote o religioso? Mi respuesta siempre es por amor. Esta, mi vocación, es una historia de amor. Las decisiones que las personas toman son decisiones que muchas veces están marcadas por el amor. Hasta el punto de que con mucha frecuencia es el amor el que va primero y detrás va la razón justificando, explicando. Podríamos decir que, en contra de lo que a veces se piensa, la razón no es exactamente dueña y señora, sino muchas veces es la sierva que va limpiando el camino y que va también justificando lo que tienen nuestros afectos. Ese poder de los afectos es el que hace que haya santos. El santo no es la persona que se ha preguntado si es posible la santidad, es la persona que lo ha amado. Ha amado un imposible. Analicemos esa frase tan bonita. Amar la santidad es amar un imposible. Pero es un imposible que de tanto amarlo se vuelve posible. Decía una vez San José María Escribá, el fundador del Opus Dei, decía, si yo hubiera sabido al principio de mi camino lo que yo tenía que sufrir, jamás hubiera entrado en esto. Pero es el amor el que nos va entrando, entrando en la espesura, como diría San Juan de la Cruz. Es el amor el que nos va llevando. Y por eso los santos no han sido personas que han reflexionado sobre el imposible, sino que lo han amado. Cada uno de nosotros, si examina así con seriedad y con claridad sus propias limitaciones, seguramente va a sentir santo, yo, y le dará risa. Que yo pueda ser santo, da como risa. Es como un imposible. Pero ese imposible, si lo amamos, llega a ser posible. El amor hace posibles cosas que la razón calificaría de imposibles. Por eso dijo este filósofo y matemático francés, Blas Pascal, aquella frase que es tan famosa. El corazón tiene razones que la misma razón no entiende. De manera que el amor hace posible lo imposible. Pero eso vale para lo positivo y vale para lo negativo. La fuerza de los afectos puede estar a favor de tu proyecto vocacional, tu proyecto de santidad. O la fuerza de los afectos puede estar en contra de tu proyecto de santidad. ¿En qué momento la fuerza de los afectos está en contra? Por ejemplo, si tú te amas desordenadamente a ti misma, ese amor desordenado hace que te vuelvas hipersensible, que todo te fastidie, que no consideres este lugar ni esta comunidad como digna de ti. Esta gente no se merece que yo esté acá. Es un amor desordenado que la persona tiene a sí misma. Y ese amor desordenado lo lleva al desastre. Otro amor desordenado es el caso de la persona que teniendo un camino, que se llama un voto de castidad, entra en un amor desordenado hacia un hombre, hacia una mujer, y entonces en esa posesividad y en esa exclusividad, finalmente se encuentra con que no puede seguir adelante con su camino vocacional. O sea que el afecto puede ir en contra tuya, pero el afecto también puede ir a favor tuyo. ¿Cómo? Si el afecto cada vez se vuelve mayor compasión por los necesitados, cada vez se vuelve mayor amor hacia aquellos que están sufriendo. Si tu afectividad se llena de amor, entonces tu camino a la santidad se lanza hacia arriba. Observemos esas frases tan bonitas que dice una monja contemplativa, Teresa del Niño Jesús. Dice esta santa, todos conocemos el texto, yo buscaba mi vocación hasta que descubrí en la iglesia seré el amor. Descubrí que en el cuerpo de Cristo no podía faltar el órgano más importante, que es el corazón, que es el que impulsa la vida hasta el último lugar de nuestro cuerpo. No podía faltar el corazón y yo quise ser el corazón. Y ese llamado al amor hizo que Santa Teresa del Niño Jesús pasara por encima de muchas cosas. Ella era una persona hipersensible. Usted mira, por ejemplo, su vida, como aparece en su propia autobiografía, Historia de un alma, usted se da cuenta que era una mujer hipersensible. Además, una mujer que había sido muy consentida. Ella era literalmente una hija de papi. Y esta mujer tan consentida, tan mimada, indudablemente sufrió mucho en el monasterio. Sufrió separaciones, sufrió desplantes, sufrió decepciones. O sea, podríamos decir que ella tenía todo para haber fracasado por esa manera de ser como tan mimada, como tan consentida, como hipersensible. Pero, por encima de toda esa sensibilidad, una afectividad bien orientada la lanzó. La lanzó hacia la santidad. Y no solo tenemos en ella una santa, tenemos una doctora de la iglesia. Porque nos mostró un camino que a muchos nos sirve. Entonces, la afectividad puede estar a tu favor o puede estar en contra tuya. Y por eso uno tiene que conocer muy bien esta parte de la afectividad. No es solución despreciar la afectividad. Es lo mismo que una persona que dijera, ¿por qué se han estrellado los carros que se han estrellado? ¿Por qué se han estrellado? Pues porque estaban rodando, ¿cierto? El caso de un carro que se accidente estacionado, eso casi no pasa, ¿no? Entonces, ¿por qué se accidentó el carro? Porque estaba rodando. Fíjense el análisis que hizo esta persona. ¿Por qué se accidentó el carro? Porque estaba rodando. ¿Y por qué estaba rodando? Pues porque tenía el motor encendido. ¿Qué es lo que hay que hacer? Apagar el motor. Mejor quitarle el motor al carro. Se le quita el motor al carro, ya no se mueve, ya no hay accidentes. Ya no hay accidentes y tampoco hay carro. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. La persona que quiere cancelar sus afectos, la persona que quiere mutilar, asfixiar, reprimir sus afectos, es igual que la persona que dijera, yo quiero apagar el carro. Yo quiero quitarle el motor al carro. No quiero sentir nada. O sea, que nada me duela, que nada me importe. Y entonces, la gente hace el gesto típico, que todo me resbale. Ese es un gesto internacional. Ese gesto lo entienden casi en todas partes. Todo me resbale. Tiene que resbalar. Yo, ahora, seré como el cocodrilo. Ahora seré como una tortuga con caparazón. El cocodrilo, la serpiente, con sus escamas, todo le resbala. Nada le importa. Pero eso no funciona. Esa no es la vida cristiana. Hubo un personaje que se llama Gautama Buda, por supuesto, el que llamamos fundador del budismo. Gautama Buda tiene unos principios que son como los principios básicos del budismo. Aquí, entre paréntesis, no sabemos todavía si el budismo es una religión o no. Muchos dicen que ni siquiera es una religión. El budismo no habla de Dios. Al budismo no le importa si Dios existe. Yo, personalmente, creo que el budismo no es una religión. Bueno, pero sí tiene sus principios, por supuesto, y son sobre todo ocho, lo que se llaman las ocho nobles verdades del budismo. Y dentro de esas ocho nobles verdades está que el sufrimiento se puede evitar, pero que para evitar el sufrimiento hay que evitar la necesidad. Hay que evitar sentir. El budismo está montado, todo el budismo está montado como una especie de eliminación de la necesidad y del deseo. A medida que yo no necesito nada, no deseo nada, pues no sufro. El gran problema del budismo es el sufrimiento. Todo lo que quiere el budismo es evitar el sufrimiento. ¿Y cómo se evita el sufrimiento? Según el budismo, se evita quitando todo deseo y toda necesidad. O sea que el budismo es como una especie de peregrinación hacia la nada. Que nada importe, que nada me valga, o mejor dicho, que me valga muy poco, mejor dicho, que me valga casi nada. Es decir, ¿qué es lo que quiere el budismo? Quiere que yo no sienta. El cristianismo no es ese. El cristianismo es con afectividad. Jesucristo hizo lo que hizo por amor. Por amor. Yo no puedo ser discípulo de Cristo y volverme una persona insensible. El Papa Francisco dice, la gran enfermedad de nuestro tiempo es la indiferencia. La indiferencia. Entonces, ¿eso de que me resbale? Eso no. Eso no es cristiano. A Cristo no le resbaló. A Cristo le dolió el pecador. A Cristo le dolió la adúltera. A Cristo le dolió el criado del centurión romano. A Cristo le dolieron las multitudes que tenían hambre. A Cristo le dolió la marginación de los niños pequeños. A Cristo le dolieron demasiadas cosas. Yo no puedo ser de Cristo y que no me duelan las cosas. Pero usted ya va sacando una conclusión. Si el camino es Cristo, si el camino es seguir a Jesucristo y si el camino de Cristo implica amar como Cristo, obviamente, porque es seguirlo a Él, quiere decir que nuestra afectividad en este camino que llevamos va a ser una afectividad crucificada. Una afectividad crucificada. Bueno, ¿qué significa eso? No lo alcanzaremos a ver yo creo en esta en esta sesión, pero sí podemos acercarnos a lo que llamamos el diccionario de la afectividad. ¿Qué es el diccionario de la afectividad? Vamos a acercarnos a algunas de las definiciones claves sobre afectividad. Y luego, a ver cómo nos va con el tiempo, nos acercamos a la afectividad propiamente cristiana. Entonces, para que usted ponga en sus apuntes, vamos a ver las siguientes definiciones. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete definiciones vamos a ver aquí. Son las definiciones de las siguientes palabras. ¿Qué entendemos por gusto? Otra, deseo. Otra, afinidad. Van tres, gusto, deseo, afinidad. Otra, apasionamiento. Otra, apego. Todavía otra más, que creo que es la número seis, amistad. Y número siete, hermano, o hermana, pues, según sea el caso. Entonces, vamos a ver unas definiciones de estas palabras. ¿Por qué vemos estas definiciones? Estas definiciones nos ayudan a tener claro un poco el panorama, porque ya nos damos cuenta que en esto de la afectividad uno no puede decir ni que todo está bien ni que todo está mal. entonces uno no puede llegar a estos temas de afectividad aprobando todo o cancelando todo. Eso no se puede. Le voy a dar un ejemplo de una frase muy mal utilizada que muestra el peligro de aprobarlo todo. En los países donde ha habido una gran presión en la dirección del homosexualismo, lo que se llama el lobby LGBT, la frase favorita de ellos es Amor es amor. Amor es amor. Como quien dice no importa, no importa como sea el amor. Hombre con hombre, mujer con mujer, mujer con hombre, como sea, amor es amor. Ese es un ejemplo de una frase mal utilizada o utilizada de una manera irresponsable, porque resulta que la palabra amor es una palabra casi sagrada para nosotros. de hecho es casi una definición de Dios, Dios es amor. Entonces la palabra amor no es cualquier cosa. Si yo por ejemplo soy varón y resulta que me encanta, me encantan los niños, ojalá que tengan cuatro o cinco añitos, me encantan, me fascinan, me enamoran, me apasionan y yo digo no, amor es amor. Cualquier perversión se puede justificar con la frase amor es amor. Cualquier perversión, cualquier degeneración sexual o afectiva se puede aprobar con esa frase. ¿Por qué digo esto? Para que nos demos cuenta del peligro, del peligro de no tener claridad en los términos, que usted puede o aprobar todo o cancelar todo y ninguna de las dos cosas es correcta. Usted tiene que educarse en el discernimiento afectivo. No todo lo que usted sienta está bien seguramente, habrá cosas que hay que mejorar, habrá cosas que hay que corregir, pero no todo lo que usted sienta está mal, tampoco se trata de cancelar, eliminar. Entonces vamos con nuestro pequeño diccionario, la primera palabra que nos interesa es la palabra gusto. Vamos a hablar de la palabra gusto. Ustedes se dan cuenta que en este diccionario no estamos siguiendo un orden alfabético. la palabra gusto. ¿Qué entendemos por gusto? ¿Qué quiere decir que una persona me gusta o no me gusta? Ya fíjese que ahí hay distintas hay distintas interpretaciones. En general, el gusto es esto, para que usted lo escriba, sensación agradable al estar cerca o interactuar con una persona. Es una sensación agradable que se produce al estar cerca o interactuar con una persona. Obviamente, como estamos haciendo este discernimiento, la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿y el gusto es bueno o es malo? Entonces, ahí es donde entra el discernimiento. Entonces, depende de qué me gusta, de cómo me gusta, de cuánto me gusta, eso es lo que hay que ver. ¿El gusto en sí mismo es malo? No, claro que no es malo. Entonces, ¿qué puede gustarme a mí de una persona? Me pueden gustar muchas cosas. Me puede gustar su integridad, su manera de ser. Me puede gustar su sentido del humor, su alegría. Me puede gustar su aspecto. Me puede gustar su trabajo. Me puede gustar lo que hace. Fíjate que el gusto es un sentimiento, aquí lo definimos, un sentimiento agradable y el sentimiento agradable puede tener muchas posibilidades. Muchas. Entonces, ¿cómo se disierne el gusto? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué discernimiento se hace del gusto? Gracias a Dios tenemos una respuesta. ¿Cómo hago yo para saber si un gusto es bueno o es malo? como en todos los apetitos, como en todos los afectos, la parte clave es ¿a qué me empuja ese gusto? ¿A qué me empuja? ¿A qué me lleva ese gusto? Entonces, por ejemplo, leí la vida de Santa Teresita. Me gustó mucho. me gusta la manera de ser de ella, la siento cercana, la siento próxima a mí, me gusta, es una santa que me gusta. ¿Me gusta para qué? Me gusta para aprender de ella, me gusta para imitarla, me gusta para conocerla mejor. Esos son frutos buenos. Entonces, hay gustos buenos y hay gustos malos. ¿Y cómo hago yo para saber si los gustos son buenos o son malos? La pregunta clave, ustedes la van a ver que aparece varias veces aquí es ¿A dónde me lleva? ¿A qué me lleva esto? Es normal que a uno le gusten muchas personas. En un sentido general, no sólo físico ni principalmente físico, es normal que a uno le gusten muchas personas porque el ser humano está hecho para que le guste el bien. Entonces, donde hay un bien es normal que haya gusto. Entonces, si por ejemplo, ¿un bien cuál puede ser? Que yo veo sabiduría, que yo veo bondad, que yo veo coherencia, que yo veo valentía. Entonces, es normal que si una persona tiene una cualidad moral o una cualidad intelectual o una cualidad física, es normal que haya gusto. Esto incluye también el gusto por las personas desde el punto de vista físico. y ese es un punto que hay que manejar con prudencia, ya eso es obvio. Entonces, ¿qué puede pasar cuando yo digo que una persona me gusta físicamente? Yo me doy cuenta que esa persona me gusta, me parece muy bonita o me parece muy bonito. Ese hombre que me parece bien parecido, esa mujer que me parece hermosa, ¿cómo disierno yo ese gusto? La pregunta es ¿a dónde me lleva? ¿Qué quisiera yo con ese gusto? ¿A dónde me empuja ese gusto? Ah, pues yo quisiera con esa mujer ¿qué no quisiera yo con esa mujer? Ah, pues entonces si usted tiene esa clase de deseo con esa mujer ya usted sabe lo que debe pensar del gusto. Entonces, la gran pregunta, la gran pregunta es ¿a dónde me empuja? ¿a dónde me lleva? Esa es la gran pregunta. Es normal que uno tenga amigos que uno tenga amigas por supuesto que es normal y es normal ¿por qué? Es normal porque usted está hecha para el bien y donde usted encuentra un bien un bien intelectual un bien moral un bien usted encuentra alguna forma de bien donde usted lo encuentra es normal que usted sienta gusto por esa persona es normal que a usted le guste estar con esa persona pero un momentico usted tiene que preguntarse este gusto de estar con esta persona ¿a dónde me lleva? ¿me lleva a aislarme de la comunidad porque solo quiero estar con ella? ¿me lleva a rechazar mi vocación? yo me olvidaré de todo y me iré a recorrer el mundo entonces si me lleva a rechazar mi vocación ahí tengo un criterio de discernimiento en síntesis gusto ¿qué es? gusto es una sensación agradable al estar cerca o interactuar con una persona ¿bueno o malo? para saberlo debo preguntarme a dónde me lleva si me lleva algo que no es entonces ese gusto ya va tomando una orientación que no es para nosotros religiosos no es tan difícil hacer ese discernimiento porque tenemos ingredientes muy claros tenemos un estilo de vida tenemos unos votos tenemos una vida comunitaria entonces lo que vaya en contra de la vida comunitaria no es no es ay pero es que somos es que somos muy amigas y hablamos de temas espirituales como decía un padre así con cierto tonito decía mire esas amistades empiezan con el creo en Dios padre y terminan en la resurrección de la carne entonces usted no se deje confundir no se deje confundir esto para dónde va esto me separa esto nos aísla usted y yo somos muy amigas pero esto nos aísla de la comunidad pues sí la verdad sí si nos aísla de la comunidad haya o no haya perversión sexo deseo impuro eso no es lo primero ni lo más importante el solo hecho de que me esté aislando de la comunidad así no es así no es va en contra de los votos así no es porque ya me han dicho en obediencia me han dicho usted no tiene que estar a todas horas con esa persona y yo desobedezco y busco la manera y busco el horario y busco y mando papelitos y busco por dónde ya le dijeron que no entonces va en contra de la obediencia si va en contra de la obediencia por ahí no es esa es la pregunta que uno tiene que hacer resumen no le tenemos miedo al gusto pero debemos preguntarnos a dónde nos lleva de manera que el gusto sea un aliado ese gusto en donde se da de una manera más santa obviamente en el amor que le tenemos a Jesús y a la Santísima Virgen y luego en el amor que le tenemos a los santos seguramente usted tiene santos y santas que usted los siente muy compatibles los siente muy cercanos esos se llaman sus santos amigos yo tengo por ahí una predicación en este canal de YouTube yo tengo una predicación sobre los santos amigos y cómo uno tiene que ir buscando sus santos amigos y esas son personas que a uno le gustan es decir hay cosas de la vida de ellos o de ellas que a uno le gustan segunda palabra la segunda palabra es deseo ya usted ve que esta palabra ya va por otro lado ¿qué es el deseo? entendemos como deseo impulso hacia la proximidad física entró un elemento fíjese a mí me puede gustar santo Tomás de Aquino me puede gustar santa Inés de Montepulciano no implica proximidad física el deseo es impulso hacia la proximidad física y todavía tiene otra característica en clave de exclusividad o posesividad el deseo el deseo es impulso hacia la proximidad física en clave de exclusividad o posesividad en clave de exclusividad o posesividad ese es el deseo entonces ¿qué podemos decir con respecto al deseo? ¿es malo el deseo? ¿es bueno el deseo? el deseo es un invento de Dios el deseo es un invento de Dios eso es así porque si no hubiera deseo tampoco estábamos nosotros aquí si mi papito no hubiera deseado a mi mamita si mi mamita no hubiera sido deseada y no hubiera deseado a mi papito pues entonces no estaría yo aquí el deseo es invento de Dios pero el deseo está finalmente el deseo finalmente tiene una meta ¿cuál es esa meta? la unión la unión física esa es la meta del deseo entonces el deseo en sí mismo es una cosa buena pero es una cosa buena para quien tiene esa vocación de unión física y eso tiene un nombre matrimonio entonces ¿tiene que haber deseo? claro que tiene que haber deseo pero ¿entre quiénes? entre las personas casadas tiene que haber deseo bueno ¿y qué pasa si en un momento dado yo siento deseo? ¿qué pasa? pues ahí recordamos lo que nos han dicho todos los grandes maestros espirituales sentir no es consentir si usted tiene un momento como una chispa de deseo pero usted no se detiene en eso no le da vueltas no se aferra a eso simplemente entiende que eso no es para usted lo deja pasar pues ya está eso tampoco tiene pecado el pecado en el caso del deseo ¿en qué está? en detenerse en el deseo fantasear con el deseo ahí sí ahí sí tenemos problema entonces ¿cómo se disierne el deseo? en el caso de nuestra vocación es muy claro si yo consiento el deseo ahí ahí claramente ahí hubo un error entonces ¿cuál es la pregunta clave que hay que hacer con el deseo? la pregunta clave es ¿hubo consentimiento? ¿consentimiento qué significa? pues que la persona aprobó esa sensación que la persona se gozó sintiendo eso que la persona trató de seguir sintiendo eso eso es lo que significa consentir entonces a uno le pueden pasar muchos pensamientos por la cabeza a veces a uno le llegan pensamientos por las cosas que no ha vivido ¿cómo será eso? ¿qué se sentirá? otras veces le pueden llegar deseos por las cosas que ya vivió y que extraña porque los dos casos se dan entonces hay gente que puede sentir un deseo incluso muy fuerte por algo que ya vivió otro puede sentir un deseo muy fuerte por algo que no ha vivido pero ¿qué? le da como una especie de curiosidad ¿qué se sentirá? en cualquier caso hay que preguntarse si hay consentimiento porque el deseo como tal implica proximidad física y esa proximidad física es progresiva no es simplemente tampoco hay que tenerle tanto miedo al cuerpo que si se toma la mano no ya deseo no hombre tampoco tanto tampoco tanto pero el deseo como tal siempre es progresivo es un impulso incluso agréguele esta palabra impulso progresivo ¿qué quiere decir progresivo? que si ya hubo la mano se quiere el abrazo que si ya hubo el abrazo se quiere el beso que si ya hubo el beso se quiere la caricia porque es que el deseo lo que busca es eso unión física entonces uno no puede vivir paranoico con este tema pero si tiene que ser muy realista y muy aterrizado tercero la palabra afinidad ¿qué es la afinidad? afinidad es concordancia o si quieres otra palabra coincidencia concordancia en principios metas análisis maneras de actuar concordancia en principios metas análisis o maneras de actuar por ejemplo ahorita el 2 de enero vamos a celebrar a dos santos que fueron tremendamente amigos y tremendamente afines San Basilio Magno y San Gregorio Nacianceno ellos eran increíblemente afines adelante si usted lea el oficio de lecturas para el 2 de enero San Basilio y San Gregorio esa es la definición exacta de afinidad ellos coincidían en el estudio de la filosofía en el amor a la teología y sobre todo en el amor a Jesucristo la afinidad es algo muy grande porque la afinidad es la que permite que yo pueda hacer camino con otras personas con otras personas que yo no vaya por esta vida solo la afinidad es muy bonita entonces aquí ponemos a la afinidad la afinidad y cual es la pregunta que tengo que hacer en la afinidad la pregunta para la afinidad es muy sencilla cual es la meta porque si es afinidad para hacer algo bueno maravilloso maravilloso yo no les digo más lean por favor lo de San Basilio y San Gregorio 2 de enero que ahorita ya tenemos la memoria de ellos entonces la pregunta aquí es cual es la meta esa es la pregunta esa es la afinidad la afinidad puede ser muy buena pero hay una afinidad mala si por ejemplo le voy a dar un caso de afinidad mala resulta que el superior de mi convento es una persona con una orientación pastoral muy fuerte a él le gusta mucho el trabajo con la gente no es tanto un intelectual es un hombre de trabajo con la gente ah bueno y resulta que en mi convento dándole este ejemplo hipotético a mi me gusta más la vida tranquila el estudio la reflexión la teología entonces yo empiezo a volverme muy amigo de otro compañero que también le gusta el estudio la reflexión la teología pero sabe cual va a ser el peligro que los dos que compartimos ese gusto empezamos a murmurar del otro porque no tiene la afinidad con nosotros entonces hay que tener cuidado porque incluso en las afinidades buenas hay peligro si entra la murmuración incluso ahí hay peligro pero la afinidad es una gran cosa en cierto sentido la afinidad es algo así como una especie de unión natural en un monasterio tiene que haber una afinidad por ejemplo sobre todo en la vida contemplativa tiene que haber afinidad por la liturgia una persona que no guste de la liturgia va a sufrir porque la liturgia es demasiado importante en la vida monástica otra vez ahora ay ahora que es lo que toca rezar tiene que tener un cierto gusto claro que uno no está igual de fervoroso todos los días pero tiene que tener una afinidad por eso entonces la afinidad puede ser una gran herramienta a tu favor ¿cuál es la afinidad que hace daño? la que es afinidad para pecar o la que es afinidad en algo bueno pero que se a lo que se le añade murmuración cuarta palabra la cuarta palabra es el apasionamiento apasionamiento ¿qué entendemos por apasionamiento? aquí lo vamos a escribir ¿qué es una persona apasionada? apasionamiento bueno el apasionamiento es el apasionamiento es la tendencia sostenida al trato particular con alguien que puede ser con sexo o sin sexo tendencia sostenida al trato particular con alguien muchas veces el apasionamiento empieza o se acompaña o concluye en algo sexual en algo físico pero no necesariamente hay personas que son muy apasionadas y sin embargo no entra la parte sexual pero fíjese esto que le voy a decir es incompatible el apasionamiento es incompatible con esta forma de vida es incompatible ¿por qué? porque el apasionamiento tiene esas dos palabritas que antes mencionábamos exclusividad posesividad cuando una persona está apasionada por otra así no haya ni besos ni caricias impuras ni nada sexual nada de eso pero cuando una persona está apasionada por otra en el fondo espera una respuesta semejante es decir espera reciprocidad el apasionamiento siempre espera reciprocidad ¿y cuál es el problema de eso? que la reciprocidad ya trae una serie de compromisos por ejemplo unos compromisos de fidelidad unos compromisos de que tú no me vas a traicionar de que tú vas a apoyar todo lo mío y en la vida comunitaria en la vida religiosa uno no puede casarse con la gente podríamos decir que el apasionamiento ¿cuál es la diferencia entre apasionamiento y deseo? en estas definiciones que en el deseo siempre está el ingrediente físico en cambio en el apasionamiento no necesariamente está el ingrediente sexual siempre hay peligro de que llegue siempre hay peligro de que llegue pero no está necesariamente ¿cuál es el problema del apasionamiento? el problema es que se entra una exclusividad que se entra una posesividad y que se quiere la reciprocidad esa también es una diferencia con el deseo el deseo a veces es unilateral simplemente él la desea a ella o ella a él o como se dé el caso en cambio en el apasionamiento siempre hay una necesidad de que tú conmigo yo contigo los dos hasta el fin del mundo que se caiga el monasterio pero tú y yo ese tipo de fidelidad se hace mucho mucho daño mucho mucho daño ¿por qué? porque se pierde la libertad que es necesaria en la vida comunitaria y desde el punto de vista teológico hay algo más serio aún el apasionamiento riñe con el hecho de que la otra persona no es mía y no puede ser mía porque es de Cristo yo le estoy quitando algo a Cristo ya se trate de un hombre ya se trate de una mujer si se da ese tipo de relación que busca exclusividad y reciprocidad ahí necesariamente le estoy quitando algo a Cristo le estoy quitando la libertad de esa persona para ser de Cristo entonces en el caso del apasionamiento no podemos hablar realmente no podemos hablar de un elemento positivo para nosotros ¿qué podríamos decir ahí como discernimiento? el único discernimiento es si yo veo que se me está dando esa especie de fijación con esa persona y eso en que se nota en que empiezan unos celos primero en la cabeza entonces ya si veo a esa persona como hablando mucho con otra persona entonces ¿qué pasa? ya me está haciendo infiel ese tipo de telarañas se entran en la cabeza humana entonces uno tiene que tener en cuenta eso realmente no tenemos nada bueno que decir del apasionamiento no tiene lugar en nuestra vida si uno ve que tiene esa tendencia o esa tentación realmente lo que tiene que hacer es tomar distancia y darse cuenta que por ese lado no se puede bueno hay otra palabra parecida que es la palabra apego la palabra apego o la palabra dependencia también es importante apego o dependencia también pertenece al mundo afectivo ¿qué entendemos por apego? apego o dependencia es una necesidad emocional necesidad emocional de contar con la presencia de la otra persona necesidad de la presencia de la otra persona a menudo oiga esto a menudo con la urgencia de su aprobación o complacencia a menudo a menudo con ese elemento entonces el apego ¿qué es? el apego es una necesidad dice aquí necesidad emocional de contar con la otra persona necesidad emocional bueno ¿puede haber algo bueno en el apego? vamos a ponerlo de esta manera hay unos ciertos grados de apego unos ciertos grados y unos ciertos tiempos de apego que son necesarios dentro del camino unos ciertos grados de apego vamos a tratar de explicar eso piense usted por ejemplo en lo que debe sentir una hermana por sus hermanas del monasterio ¿qué tal que esa hermana no sintiera nada? que le diera lo mismo que estén que no estén si un día amanecen todas muertas no pasa nada la vida así no tiene que haber tiene que haber un cierto un cierto apego un cierto apego a la comunidad entonces ahí se da uno cuenta que el apego no es todo malo tiene que haber un cierto apego a los formadores un cierto apego eso es muy difícil de manejar que cosa tan complicada Dios en su misericordia hace años me puso en una labor que era de ayudante colaborador socio como lo quieras llamar del maestro en novicios eso es lo más cerca que yo he estado en una labor real de formación pero hay que entender que en la formación tiene que darse un cierto apego ¿por qué? porque la persona está amando un carisma y ese amor a ese carisma lo tiene que encontrar encarnado el carisma no está en estas paredes ¿cierto? el carisma no está en estas ventanas el carisma no está en las mesas el carisma ¿quién lo vive? personas concretas entonces ¿cuál es la persona en la que uno primero ve que el carisma se va dando? pues un promotor vocacional una maestra de postulantes una maestra de novicias una maestra de junioras donde hay todo ese poco de magisterio ahí es donde uno ve encarnado el carisma entonces es normal que haya un cierto apego un cierto apego es algo difícil de manejar pero es normal que la persona que se esté formando tenga cariño que sienta cariño que sienta apego apego que hace que la persona mire con más frecuencia hacia ese religioso o religiosa precisamente porque quiere formarse porque quiere mirar como se vive el carisma entonces muchos de nosotros muchísimos religiosos tenemos recuerdos realmente entrañables de bonitos de cariño ya les he contado creo en otra ocasión que precisamente mi maestro novicio era de por aquí él era de Girón aquí cerquita él era pastor Prada Dietes murió ya hace unos años hombre obviamente de novicio uno está como un niño quien le puede negar al niño la necesidad y casi el deber de querer al papá se da una relación que es parecida al discípulo por algo habla la Biblia de un discípulo amado tiene que haber una relación de amor una cierta relación de apego además hay algo muy importante que también muestra porque tiene que haber algo de apego en ese momento de la vida religiosa y es que si yo no tengo una relación de cariño con mi maestro con mi maestra me va a dar lo mismo todas las opiniones y todas las maneras de vivir la vida religiosa y eso causa confusión entonces yo tengo que desarrollar un cierto cariño un cierto afecto hacia esa persona por supuesto esto reclama de los maestros de las maestras reclama una porción doble de madurez porque debe entender que ese apego se va a dar y que tiene que darse un poco ese apego pero también tiene que entender en medio de ese apego que las cosas tienen que tener también su límite y su límite que es que el apego tiene que ser sin deseo y sin apasionamiento entonces el apego debe darse apego en la vida religiosa respuesta si un cierto apego en ciertos momentos tiene que darse en la formación debe darse pero hay que vigilar que no caiga ni en deseo ni tampoco en apasionamiento debe cuidarse mucho eso no es tan fácil es una carga muy dura para los formadores y es una de las razones por las que hoy en día pocas personas quieren ser formadores es realmente difícil esa parte es realmente difícil entonces hay que tener cuidado con eso otro apego que debe darse y que yo lo vi muy claro en un dominico gran estudioso el padre Santiago Ramírez murió ya hace muchos años gran estudioso de Santo Tomás a su manera tenía un modo muy peculiar de estudiar a Santo Tomás el padre Santiago Ramírez él hablaba con un amor muy grande de los superiores nosotros debemos tener un apego a nuestros superiores porque resulta que en primer lugar el superior está soportando una carga que no está soportando nadie más en la comunidad entonces no es lógico que la persona que esté más sobrecargada no reciba junto con esa mayor carga un mayor depósito de afecto de cariño no es simplemente un sargento el superior la superior no es simplemente el comandante de una columna militar o guerrillera que da instrucciones el superior no es simplemente un sargento es otro ser humano que está sacrificando muchas cosas para servir a la comunidad entonces es normal que uno sienta apego hacia el superior yo le doy gracias a Dios porque eso a mí por ejemplo nunca me ha faltado a pesar de que yo puedo tener diferencias y no todos los provinciales uno los quiere igual ni todos los priores pero yo si puedo decir que yo he sentido verdadero cariño y la correspondiente compasión uno tiene que compadecer decía Santiago Ramírez uno tiene que sentir compasión por los superiores y el día que le toque a usted me va a entender que eso no es nada fácil que eso es complicado y que si usted ayuda por aquí le critican por allá y trata de tapar este hueco y se destapa este y parece que nunca está la casa completa nunca se terminan de hacer las cosas es una tortura resumen debe haber apego si otro tipo de apego son más difíciles de justificar a veces a veces algún cariño que se tenga por un sacerdote puede servir hablando obviamente del caso de ustedes religiosos algún apego que se tenga por un sacerdote puede servir pero ahí hay que tener doble cuidado precisamente por la relación heterosexual hay que tener doble cuidado con estas dos palabras de apasionamiento y de deseo pero no es malo que haya un cierto apego en ese sentido así por ejemplo muchas santas hablan con muchísimo hablaron con muchísimo amor Diana de Andaló Sor Diana de Andaló que es beatificada la beata Diana de Andaló ella es de la familia dominicana una monja de clausura del siglo XIII ella habla con un amor con una ternura una cosa muy bonita de Santo Domingo claramente ella tenía un cierto apego a Santo Domingo de Guzmán lo mismo más que Diana incluso la beata Cecilia que era contemporánea de Diana Cecilia le tenía mucho amor a Santo Domingo Diana era muy cercana a un santo que se llama Jordán de Sajonia un beato también de mi comunidad me perdonan que son ejemplos yo conozco es de mi comunidad entonces si hay unos apegos que bien manejados pueden servir pero como se nota que está bien manejado vigilar nuevamente digo como está el tema del deseo como está el tema del apasionamiento y eso en que se nota donde están brotando impurezas por ahí no es donde me está separando de la comunidad por ahí no es donde me está empujando a desobedecer votos por ahí no es cuando entran celos por ahí no es esas son las señales de alarma pero que uno le tenga cariño a un sacerdote que le ha hecho bien eso bien manejado hace bien eso hace bien ¿por qué? porque si usted cultiva una amistad realmente santa consciente despejada limpia con un buen sacerdote que tenga además las características para ayudarle eso le va a hacer ¿cuál bien? que hay una persona que realmente la conoce y cuando uno tiene una persona que realmente lo conoce esa persona seguramente le puede exigir mejor lo cual indica que estas amistades no son para simplemente sentirse uno bien y pasarla bien ese tipo de apegos y el apego es solamente porque es que me siento muy bien con ese padre no, no, no eso así no es tiene que haber un fruto entonces mire todos los criterios que hay para manejar los apegos con sacerdotes hay que mirar me separa de la comunidad me siento empujada así él no me lo proponga me siento empujada a violentar mis votos ¿eh? ahí está ese otro criterio me quita la paz otro criterio ¿cuál fruto da esta amistad? aparece impureza y sentimientos tentaciones de impureza claramente del lado de él o del lado mío todo eso hay que manejarlo pero si se vive con pureza si se vive bien en orden sosegadamente eso puede hacer bien el evangelio de San Lucas nos dice que había varias mujeres que acompañaban a Jesucristo en su misión se ve que Cristo no es que anduviera escandalizado porque hay mujeres como así mujeres cerca de nosotros cuidado cuidado con eso no él no vivía escandalizado pero claramente nuestro señor Jesucristo es modelo perfecto de cómo se lleva esa relación entonces con los apegos hay que tener ese cuidado que hemos analizado en los apegos hemos analizado el apego que se debe tener un cierto apego a las formadoras un cierto apego a las superioras no solamente la abadeza en el caso de ustedes sino también las hermanas que tienen una responsabilidad hay que tener un cariño por las consejeras hay que tener un cariño al fin y al cabo pobrecitas quererlas que será tenerles un poquito de apego a las consejeras un poco de cariño a las consejeras a los sacerdotes apego a otras personas ahí es más difícil más difícil pues si puede darse no si puede darse más o menos pero hay que tener mucho cuidado y casi debe uno preferir que no se use la palabra apego y no darle permiso a la palabra apego sino más bien cultivar una buena amistad y ya está entonces entre hermanas o esto una buena amistad y ya está ustedes se acuerdan ese gran principio que existe en estas relaciones humanas ni demasiado cerca que acabemos en fastidio y acabemos en problemas y en malos entendidos y que se supone que usted era mi amiga y si mire la que me hizo ni demasiado cerca ni demasiado lejos hay que saber tener una prudencia ahí que es sana y que es bonita bueno entonces todo eso sobre los apegos mire usted entonces es una una cosa es una realidad un poco difícil de manejar pero si Dios da la sabiduría y uno pone de su parte es algo muy bonito es algo muy bonito entonces que haya un cariño por ejemplo yo si estoy de acuerdo con eso tiene que haber un cariño hacia la superiora la priora la abadesa el nombre que tenga hay que tenerle un cariño hay que tener un cariño por la maestra y por eso está muy bien que haya días en que se le exprese ese cariño comunitariamente eso está muy bien yo no veo mal eso pero teniendo los cuidados que ya hemos dicho entonces aquí ¿cuál sería la gran pregunta la gran pregunta que nos hacemos con respecto a esto de los apegos? pues la pregunta fundamental es ¿cuáles frutos? ¿cuáles son los frutos que están dejando esos apegos? si el fruto que eso está dejando es una continua tentación de romper los votos de apartarme de la comunidad si lo único que importa es el gusto ay no ahí no hay nada no se diga mentiras no se meta por ese camino que eso acaba mal bueno vamos con la siguiente palabra ya esto va acabando después de apegos tenemos que mencionar la palabra amistad la palabra amistad la palabra amistad es una palabra muy grande es una palabra tan grande que Santa Teresa de Jesús define la santidad como amistad imagínense para Santa Teresa de Jesús los santos son los amigos fuertes de Dios la santidad queda definida como que queda definida como amistad la amistad es algo muy grande muy muy grande y es una palabra que nosotros hemos de hemos de preferir hemos de privilegiar amistad es una relación de reciprocidad que se caracteriza oiga bien por una cierta afinidad y un cierto gusto la amistad es una relación de reciprocidad que se caracteriza por una cierta afinidad y cierto gusto pero pero sin exclusividad ni posesividad otra vez aparecieron las palabras esas que son claves porque son palabras de mucho discernimiento sin exclusividad sin posesividad debe uno buscar la amistad si si debe buscarla sin exclusividad ni posesividad y la persona que va creciendo en su vida espiritual muy pronto se da cuenta de una cosa se da cuenta que para crecer en la amistad es necesario crecer en el número de amigos entonces en una comunidad el cuidado que yo debo tener es no quedarme solo con mi pequeño círculo mi pequeño círculo de amigos o de amigas porque ese círculo cerrado de amigos seguramente es puro apego seguramente es puro apego entonces uno debe tener como especie de desafío como puedo acercarme a la persona que está distante en una verdadera fraternidad y de eso sabe mucho quien conoce el carisma franciscano en una verdadera fraternidad siempre el hermano distante será un desafío para mí yo no puedo quedarme tranquilo si hay un hermano si hay una hermana que está distante no tengo que doblegarme frente a esa persona ni hacer lo que ella diga porque lo dijo pero si tiene que dolerme es decir yo no puedo quedarme en mi pequeño círculo siempre el desafío es bueno y como hago para acercarme a esta otra persona como puedo llegar a esta otra persona que hacemos para que no se sienta así hasta donde sea posible porque no todo se puede resolver eso también yo lo entiendo entonces la amistad es relación de reciprocidad que se caracteriza por cierta afinidad y gusto pero sin exclusividad ni posesividad y terminamos con la ah pero cuál es la pregunta cuál es la pregunta clave que tenemos que hacernos en términos de la amistad la amistad que la pregunta clave es el crecimiento de nuevo lean ustedes sobre la amistad de san basilio y san gregorio aquí la pregunta es cuál crecimiento dice hermosamente esa lectura dice para nosotros el mayor desafío era crecer en cristo es decir si soy tu amigo es para que tú crezcas si eres mi amigo si eres mi amiga es para que yo también crezca si no hay crecimiento mal si nos encerramos cuatro o cinco amiguitas hay un grupo ahí chiquito un pequeño complot que hay ahí eso así no es el crecimiento es clave y la última palabra que nos interesa es la palabra hermano hermano la palabra hermana mire esta definición tan bonita de hermano es de las más bonitas que yo conozco que es un hermano hermano es el que ha nacido del amor y del poder de mi propio padre hermano es el que ha nacido del amor y del poder de mi propio padre por supuesto si se trata de mi padre biológico quien será mi hermano pues los otros hijos de mi papá o de mi mamá y si hablamos del plano espiritual quien es mi hermano hermano es aquel que ha nacido del amor y el poder de mi propio padre entonces que quiere decir como aprendo yo a mirarte tu has nacido del amor y el poder de mi propio padre tú eres obra de mi papá el que sabe de eso y realmente lo vivió de un modo admirable San Francisco de Asís que impresión ese hombre que capacidad para descubrir en el hermano un hijo de mi propio padre este ha nacido del amor y el poder de mi propio padre y por supuesto eso despierta una gran una gran podríamos llamar una gran misericordia hacia la historia que Dios está escribiendo entonces mi hermana quien es mi hermana es una historia que Dios está escribiendo esa es mi hermana fíjate que la palabra hermana es más extensa que la palabra amiga yo no voy a decir que en el monasterio todas son amigas mías eso no esas palabras así como tan tan dulzonas eso no amigas amigas todas no pero si son todas hermanas porque porque todas y cada una han nacido de donde han nacido del amor del amor y del poder de mi propio padre bueno estos son los principios básicos estos son los principios básicos de la afectividad y créame que si uno se orienta con este tipo de palabras si uno se orienta con esto que acabamos de decir es mucho lo que puede adelantar porque la palabra que estamos enfatizando y que voy a enfatizar por última vez es la palabra discernimiento esto es puro discernimiento yo no voy a mutilar mi capacidad de amor yo no entré de religioso yo no me hice sacerdote para ser un mutilado no yo no voy a mutilar mi capacidad de amor el camino es discernir educar encauzar y como hemos de ser que religiosas han de ser ustedes religiosas llenas de amor religiosas llenas rebosantes de amor de amor a Dios y de amor al prójimo de amor de unas para con otras y por supuesto de inmenso amor a la iglesia gloria al padre al hijo y al espíritu santo con el aire y su y su para abres y bien de nosotros y nosotros y nosotros amén amén amén